¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder acompañarle esta mañana de martes aquí en TN 23 como siempre presentando la interesante información las 24 horas de lo que acontece en nuestro país. Sea bienvenido a la segunda emisión. Caen presuntos integrantes de banda dedicada al tráfico de inmigrantes que operaba a nivel internacional. Más de dos millones de propietarios de vehículo no han cancelado el impuesto de circulación a un mes que venza el plazo. Dirección general de migración podría dejar de emitir pasaportes por falta de insumos. Continúa décima jornada de audiencia en caso cooptación del estado. En el progreso, menores en riesgo de contraer infecciones por desabastecimiento de vacuna contra el neumococo. Entrevista en estudio, expertos abordan la crisis en el sistema de salud del país. Y es así como damos inicio a conocer qué es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos momentos. Le comentamos que la iniciativa inicia la cuenta regresiva para propietarios de vehículos quienes tienen un mes para pagar el impuesto de circulación de vehículos dos mil dieciséis. Siempre es la cultura del guatemalteco que deja a última hora todo. A un mes del vencimiento del plazo para el pago del impuesto de circulación propietario de dos punto un millones de automotores no han cancelado la calcomanía. Inicia la cuenta regresiva al treinta y uno de julio. El 24 de junio la cantidad de que han efectuado su pago es de un poco más de novecientos noventa mil contribuyentes. De un total de tres millones cien mil vehículos que tenemos nosotros registrados. El treinta y dos por ciento de la recaudación hasta el momento sea trescientos dos millones de setecientos sesenta y siete millones que la meta recaudación final. Advierten no hay una prórroga a partir del uno de agosto. Inician operativos conjuntamente con las policías municipales de tránsito. Consideramos que como ha crecido el parque vehicular podríamos llegar a unos ochocientos veinte millones recaudado. Nos ha mostrado mucho incremento principalmente las motocicletas. Doce mil quinientas motocicletas están haciendo su gestión de primera placa mes a mes en la administración tributaria. Dentro del parque vehicular las motocicletas han incrementado un novecientos por ciento. Por ejemplo, en el dos mil cinco automotores era un millón ochenta mil. Motocicletas representaban ciento sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres. Para el dos mil quince los automotores subió a dos millones novecientos setenta mil. Las motocicletas incrementaron a un millón ochenta y siete mil. Y para este dos mil dieciséis el parque vehicular suma tres millones ochenta y un mil. Y las motocicletas un millón ciento cuarenta y cuatro mil. Y la dirección de migración podría dejar de emitir pasaportes en cinco meses. Los insumos para la elaboración de este documento están próximos a caducar. Los guatemaltecos corren el riesgo de no recibir más pasaportes. Esto debido a que se cuenta con abastecimiento de insumos para su emisión, pero esta no alcanza para todo el año. Pues entiendo que ahorita tenemos ciento ochenta y dos mil cartillas hasta el sábado. Realmente tendríamos que esperar el proceso para ver si tenemos suficientes o no, ¿verdad? Pero hasta ahorita ciento ochenta y dos mil es lo que le puedo decir. Por lo que ahora depende de la adjudicación de un proceso de compra de uno punto dos millones de cartillas por medio de una licitación pública a la que cuatro empresas han ofertado por unos treinta millones de quetzales. Lo que ahora debe concretarse esta semana. Estaríamos hablando como existen picos, ¿verdad? Muy probablemente un día es más, un día es menos, pero unos cuatro o cinco meses. Ante una citación en el Congreso se cuestionó la falta de respuesta a cooperación de Corea para la emisión de este tipo de pasaportes. Si un país amigo nos da la certeza de que las cartillas son de mejor calidad, un menor precio y que nos van a hacer al final del proceso capacitación y donación de maquinaria, estamos siendo unos malos negociadores. Y les contamos que la Coordinación Nacional de ONG y cooperativas crean propuestas alternativas para dos ministerios basadas al presupuesto abierto 2017. El Instituto por la Democracia de Congecop se ha pronunciado en relación al ejercicio realizado por el gobierno actual con respecto al presupuesto abierto 2017, por lo que han creado propuestas alternativas apegadas a la actualidad para los ministerios de salud y agricultura. En el caso del MAGA, compartirles que esos 125.30 millones de incremento con relación al 2016, o sea esos 1.390, consideramos importante fortalecer el programa de agricultura familiar y específicamente lo que tiene que ver con la producción comunitaria de alimentos y lo que es el PAFEC. Ahí es donde consideramos nosotros que debe centrarse precisamente ese incremento y por otro lado 41 millones que está proponiendo el mismo ministerio a rebajarle actividades centrales donde están salarios, honorarios, etcétera, esos 41 millones vayan al fondo de tierras. Respecto al presupuesto de salud, Arlene Jiménez da a conocer que esta cartera debería enfocarse en la prevención y no únicamente en paliar la situación. El techo presupuestario que le asignaron al Ministerio de Salud son 6.818 fueron 1.287 más comparado con el presupuesto que tiene asignado para este año dicha cartera. Nosotros consideramos que sigue siendo insuficiente, pero que ahora que están pues en esa orientación, verdad, ese techo presupuestario, el Ministerio de Salud, nosotros sí hacemos un llamado, verdad, al Ministerio, al Ministro, a sus Viceministros, igual ya solicitamos audiencia para poderles presentar, verdad, nuestra opinión, verdad, después de 10 años de venir trabajando este monitoreo, hacia dónde deben ir las prioridades. Congecop reitera la importancia de la fase de formulación del presupuesto nacional, por lo que sugieren tomar en cuenta las propuestas respecto a la orientación del gasto público. Con imágenes de José Luis de León, reportó Beatriz Guillén. Y como parte de la reestructuración de la SAT, las autoridades de la instancia pretenden poner al día los pendientes. Con la finalidad de seguir en la reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, el titular de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, ha dado a conocer que a través de un cruce de información entre entidades, se pretende poner al día la cartera, dependientes y morosos que maneja esta institución. Estamos haciendo lo que hemos planteado desde un principio de gobierno, que era cambiar el liderazgo de la institución, luego reestructurar la parte gerencial, redefinir planes operativos y tecnológicos, y lo que se está haciendo ahora, yo no llamaría una persecución a un número determinado de deudores del fisco, sino que lo que se está haciendo es que finalmente se está haciendo cruces de información de cuánto importa una empresa. Hay empresas, por ejemplo, que importan una cantidad importante, pero no facturan localmente, entonces o guardan los inventarios o algo está pasando. Hay empresas que facturan localmente productos importados, pero no coinciden con lo que importan. Hay empresas que tienen unas cuentas en inventarios muy grandes, que no son razonables, o cuentas de inventarios muy pequeñas. Se llama un poco inteligencia fiscal. Entonces el primer bloque de cruce de información, ya con la intención de fortalecer la fiscalización, nos hace ver que hay empresas en las cuales hay indicios de algunas inconsistencias que vale la pena averiguar. Estrada resalta la importancia de un plan de fiscalización que permita un manejo y monitoreo integral y de esta manera mejorar resultados. Y entonces ya para el segundo semestre del año se está haciendo un completamente renovado plan de fiscalización, que es a quién se le hace auditorías, a quién se le pide información específica, pero con un poquito más de inteligencia detrás. Eso es lo que se está haciendo ahora y entonces ya siendo más selectivos espera tener mucho mejores resultados, mucha mejor coordinación entre la parte de intendencia de aduanas y fiscalización y recaudación. Aún tenemos mucha más información que compartir con ustedes, así que ya estamos de regreso en TN 23. Le contamos que la mañana de este martes un hombre fue arrollado a inmediaciones de la sexta avenida Calzada Roosevelt. La víctima no fue identificada. Un hecho de tránsito se registró en horas de esta mañana. Esto fue específicamente en la sexta avenida sobre el carril auxiliar de la Calzada Roosevelt, zona 11 capitalina, específicamente frente a uno de los ingresos principales al hospital Roosevelt. En este lugar una persona de aproximadamente 30 años de edad fallece luego de ser arrollado por un vehículo. El conductor y su vehículo pues se dieron a la fuga luego de este hecho de tránsito. Al lugar llegó la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público, para iniciar con las investigaciones y poder determinar quiénes fueron los responsables o quién fue el responsable de haber arrollado a esta persona. Según ha indicado algunas de las personas en este lugar, a cercanías del ingreso al hospital Roosevelt, la persona que ha sido arrollada pues es un supuesto indigente. No ha podido ser identificado ya que no portaba documentos en este momento cuando pues ocurre este hecho de tránsito a eso de las seis de la mañana. Esta persona intentaba atravesarse esta arteria principal. Tiene el conocimiento que esta Calzada Roosevelt, específicamente llegando hacia el Trébol, en horas de la mañana y bueno, durante todo el día, miles de vehículos transitan por esta arteria principal. Personas que vienen desde la ruta interamericana, que intentan ingresar hacia Boulevard Liberación, hacia la zona 3. Este lugar pues pasa a transporte público extraurbano, transporte urbano, incluso pues vehículos que vienen de diferentes puntos. Debido a esto pues se vio afectado el tránsito vehicular por aproximadamente dos horas y media, en lo que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaban el proceso de esta escena donde fallece esta persona que no pudo ser identificada en horas de esta mañana. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y en más noticias le comentamos que comunicadores sociales de Quetzaltenango demandan justicia por el crimen contra uno de sus colegas. El fiscal distrital del Ministerio Público, Jorge Molina Canales, recibió un memorial de comunicadores sociales de Quetzaltenango y representantes de la directiva de la Asociación de Prensa Quetzalteca, donde solicitan que de inmediato sea aclarado el crimen contra el docente y comunicador social Álvaro Alfredo Aceituno López, quien fue asesinado en el municipio de Coatepeque el pasado sábado. El cobarde asesinato contra Aceituno se suma a otros casos de agresión contra comunicadores sociales. Son vulnerables a este tipo de acciones delictivas por el trabajo que desarrollan en beneficio de la población guatemalteca. Y un migrante guatemalteco que falleció trágicamente en Estados Unidos recibió el último adiós en su natal Huehuetenango. Con amigo ahí, gestionando de manera excepcionalmente, ahí sí que viendo el sufrimiento. Estuvo, tuvo una estrellilla él allá, pero lamentablemente, pues, él perdió, perdió la vida. Él era, él vivía en Los Ángeles, California. A un principio nos habían comentado que había sido un accidente de manera trágica, y pues, al parecer, él mismo fue el que atentó contra, contra su propia vida, según lo que nos han, según lo que se rumora, la verdad, pero no se ha llegado a concretar. Fue un joven muy educado, muy trabajador, muy honrado, que ayudó a muchos que llegaban sin trabajo, llegaban sin un familiar, y él les acobijó, les dio trabajo, les compartió muchas cosas buenas que a él le habían pasado, él no quiso que le pasara a los demás con nacionales. Y varios operativos se realizaron desde tempranas horas con el objetivo de desarticular una banda dedicada a al tráfico de personas. Las diligencias las desarrollaron en tres departamentos del país. Autoridades indicaron que capturaron al presunto líder de la estructura criminal. En la 14 calle y tercera avenida de la zona 10 de la ciudad capital, se llevan a cabo allanamientos, específicamente en el interior de un hotel. En ese lugar, pues, se encuentra uno de los supuestos líderes de una estructura criminal que este día está siendo desarticulada de forma internacional, ya que se llevan a cabo operativos no solamente en Guatemala, sino también en tres países más de Centroamérica. Esta estructura se encargaba del tráfico ilegal de inmigrantes hacia Estados Unidos, cobrándoles cantidades altas de dinero, haciéndolo de esta forma anómala. Esta estructura criminal cobraba de 20 a 25 mil dólares a personas de origen asiático, específicamente de Bangladesh o del sector de Pakistán, cobrando esas grandes cantidades de dinero. Las personas eran atraídas hacia Brasil para luego ser llevadas hacia el sector centroamericano para tener un destino final, Estados Unidos. Muchas veces eran estafados, en ningún momento llegaban a los Estados Unidos, eran abandonados en Guatemala, en México, en otros países centroamericanos. Se logró determinar que vía marítima o vía terrestre eran llevados hacia ese país. Hoy, la Policía Nacional Civil, en la Operación Mesoamérica, de esta manera se denominó Guatemala, para la captura de integrantes de esta estructura. Ocho detenidos al momento, incluyendo al presunto líder, un peruano, que ha sido capturado en un locoso hotel ubicado en la zona 10 capitalina. Tiene el conocimiento que también estos operativos se están realizando en los países de Costa Rica, Panamá y Honduras, específicamente en estos cuatro países centroamericanos, incluyendo a Guatemala, se realizan estos operativos para desarticular a esta estructura criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de estos migrantes rumbo hacia Estados Unidos, la mayoría del continente africano y otras personas también de otros países. En Guatemala, se conoce que al menos 100 personas al mes serán llevadas de forma ilegal hacia Estados Unidos por esta banda criminal. Agradecemos en nombre de todo el equipo a su sintonía para este día martes. Tenemos más información. Le contamos que cientos de salubristas salieron a las calles con una serie de peticiones que van desde incrementos en presupuestos de ministerios hasta declarar el Día del Empleado Público. Desde temprana hora y con banderas y pancartas, cientos de salubristas realizaron una manifestación en calles del Centro Histórico Capitalino, con un pliego de diversas peticiones. Durante la jornada se cuestionó el bajo presupuesto para el Ministerio de Salud. Y el debilitamiento presupuestario de las instituciones solo presupone para nosotros como trabajadores un debilitamiento de todo el sistema estatal. Por lo tanto, necesitamos presupuestos adecuados. Al mismo tiempo, los salubristas rechazaron la criminalización de los sindicatos y los pactos colectivos, por lo que piden al Congreso declarar el 27 de junio como el Día del Empleado o Servidor Público. No necesariamente un asueto, lo que queremos es dignificar, que el Congreso de la República nos dignifique, que el Ejecutivo nos dignifique, no prohibiendo la negociación colectiva de la libertad sindical. Petición que será ahora analizada por diputados. Nosotros hemos manifestado que vamos a hacer justamente el análisis con el equipo técnico para poder llevarlo hacia la Comisión de Trabajo y poder presentar una iniciativa en estos términos, a sabiendas de que es el pleno, el soberano y que tendrá la última palabra en este tema. Los salubristas no descartaron volver a las calles si sus demandas no son atendidas. Y les compartimos aquí en TN23 que 50 adolescentes serán capacitados para que eviten procesos que afecten su vida. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, realizó una capacitación para 50 adolescentes con el objetivo de dar a conocer una nueva plataforma que les permita evitar procesos que afectan su vida, como embarazos en jóvenes y adolescentes, así como su respectiva prevención. Esta plataforma es una plataforma que utilizamos a nivel global que se llama U-Report, en español sería Tú Informas. Es una plataforma que les permite conectarse vía las redes sociales y nuestro interés en particular es que ellos puedan participar activamente en el monitoreo del Plan Nacional de Prevención de Embarazos, el Planea, en el seguimiento a la ruta crítica de atención y derivación de casos de violación sexual de niñas menores de 14 años y también en el tema del matrimonio infantil. Como ustedes saben, el Congreso de la República el año pasado aprobó el decreto 8-2015 que modifica la edad de matrimonio infantil en Guatemala y establece que la única forma como una persona menor de 18 años puede contraer matrimonio es con autorización de juez. Quiñones ha dado a conocer que trabajan con 50 municipios en diferentes departamentos y velarán porque las legislaciones establecidas se cumplan a través de los mismos jóvenes, quienes serán replicadores de estas acciones preventivas. Y seguimos con más información y ahora nos comunicamos con nuestra compañera reportera Beatriz Guillén, ya que organizaciones sociales piden un refuerzo para la alimentación de los guatemaltecos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Beatriz? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, así es Claudia. Diversas organizaciones sociales bajo la campaña Guatemala sin Hambre han dado a conocer las inminentes consecuencias penales a funcionarios por el incumplimiento de cinco sentencias contra el Estado guatemalteco, esto por violar el derecho a la alimentación, específicamente en el municipio de Camotán, Zacapa. Según lo han indicado estas agrupaciones, la Corte de Constitucionalidad ha ratificado tres sentencias donde hace una interpretación de las obligaciones del Estado respecto a cumplir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, haciendo énfasis en las obligaciones del Estado de hacer, es decir, la obligación de hacer efectivos los derechos de la niñez y los adolescentes, así como de todas las personas. También estas organizaciones han indicado que deben tomarse en consideración que las medidas ordenadas por el juez de Zacapa a favor de la niñez desnutrida en Camotán en realidad corresponden a las obligaciones ya existentes en las diferentes instituciones del Estado, en cumplimiento con lo que circula la legislación interna y el derecho internacional de derechos humanos que está vigente en nuestro país. Una de las medidas listadas por las sentencias para la CESAN es que elaboren un protocolo para el ejercicio del derecho de la alimentación, esto para visibilizar su ejercicio administrativo y evitar la violación del mismo a otros niños, niñas y adolescentes. Ante esta circunstancia, el programa Guatemala sin Hambre le exige a la CONASAN que apruebe el protocolo ya consensuado con las instituciones públicas, que los funcionarios responsables son con las medidas dictadas en las sentencias ratificadas por la Corte de Constitucionalidad, específicamente en los casos de Camotán. Y por otro lado, que el Ministerio Público le dé trámite a las denuncias presentadas por la PDH contra los funcionarios públicos que han incumplido la asistencia. Esto por delitos que pudiesen cometer al no cumplir lo ordenado por el juez de la niñez y la adolescencia y los adolescentes en conflicto con la ley penal del departamento de esa etapa. Esto por no cumplir la ley que les ordene en su calidad de funcionarios públicos a cumplir con sus obligaciones. Este ha sido nuestro reporte si empezamos el estudio central. Gracias por la información que nos ha proporcionado acerca de lo que exigen las organizaciones sociales para reforzar la alimentación de los guatemaltecos y combatir la desnutrición. Hacemos una pausa y en breve volvemos con más. Ya estamos de regreso con más noticias esta mañana de martes aquí en TN 23. Le recordamos a las redes sociales Facebook TN espacio 23 y Twitter arroba TN 23 noticias para más información y por supuesto su comunicación es muy importante. Tenemos más noticias y para ello nos comunicamos con nuestro compañero Hugo Morales, ya que para este día continúa la audiencia de primera declaración en el caso cooptación del Estado y nos comunicaremos con él para que sea quien brinde detalles al respecto. Adelante Hugo, te escuchamos. Buenos días, ¿qué nos puedes contar al respecto? Gracias, muy buenos días. Efectivamente en esta décima jornada de primera declaración, en este momento el juzgador está tomando el nombre de los sujetos procesales y de esta cuenta pues ya iniciar con lo que será la elección judicial. Para este martes se le estará otorgando la palabra a fiscal y representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Fernando Orozco para que presente sus argumentos y respectivamente solicite se adhiera a la petición del Ministerio Público que los cincuenta y siete sindicados queden sujetos a una investigación penal por los delitos de asesor ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho activo, cohecho pasivo, entre otros que considera el MP que los sindicados cometieron al conformar una estructura criminal que se dedicó a la captación de recursos los dos utilizando algunas entidades del Estado. Ya hemos observado al representante de la Comisión Internacional que viene con una presentación en PowerPoint, ya está la proyección esta en la pantalla que tienen aquí ubicada en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene el emblema y el nombre de la Comisión Internacional, como la fotografía del examinario presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, al momento que tomaron posición de esa cuenta, es de que de esta forma es como estará tomando ya la palabra el representante de Cicí para iniciar con sus argumentos, argumentos que la ley le permite determinar a su criterio y, recientemente, pues, adherirse a la petición del MP de que se se liga el proceso a los 57 personas. Ya los sindicados, los 57, pues, ya pasaron registrados. Esa fase finalizó ayer. De los 57, 22, pues, presentaron su primera declaración ante el juzgador, rechazando la posición del Ministerio del Público, explicando cuáles eran sus funciones, mencionando con documentación algunos cuáles eran las funciones que tenían, qué trabajo realizaron, entre estas funciones y de esa cuenta, pues, de virtuar la acusación que hizo el Ministerio del Público. Algunos que reconocieron que entregaron dinero a Juan Carlos Monzón, pero uno de ellos decía que esto lo hacía, pues, donde había lo que podía hacer las gestiones con la Exhibición de la Secretaría de Bacete para el pago de una deuda de 50 millones que el Estado tenía con él como empresario del Estado de Guatemala. También abogados defensores, pues, han manifestado de que por la cantidad de medios de investigación que el Ministerio del Público les otorgó, incluso no pudieron ser entregados en papel debido a que son muchos, es demasiada la investigación que ellos tenían, era demasiada información que se estaban en los dispositivos de almacenamiento que encontraron en allanamientos, se dieron la necesidad de tener que comprar discos externos de hasta un terabyte. Incluso el fiscal en algún momento pidió cuatro discos a los abogados defensores y de eso es de que ellos han dicho de que, pues, continúan estudiando a casi ya tres semanas de haber iniciado esta diligencia judicial, continúan estudiando, analizando la esta documentación digital para preparar la defensa correspondiente que ya en los próximos días ellos estarán presentando ante el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. En el quintero de esta audiencia, primera aclaración, aún queda pendiente la resolución que el juez dará en su momento respecto al traslado de 18 sindicados del caso de la importación del estado de Mariscal Cebala hacia el cuartel Mataboros en la zona 1. Recordemos que el juzgador hizo una verificación de las condiciones de este lugar la semana pasada y decidió de que no era prudente el traslado, ya que este lugar, las instalaciones, no llenaban los requisitos que establece la ley correspondiente en el tema de resguardos de algunos privados de libertad. Son temas que están en el tintero y que en su momento el juzgador estará resolviendo como la inquietud que le presentó ayer la ex vicemandataria Valdete de que si estamos en el caso de la línea o en el caso de computación o en el caso de la cooperación, debido a que para ella es una misma causa penal, pero hay diferentes nombres que se le han dado a los diferentes procesos. A decir del fiscal Juan Francisco Sandoval, pues no hay ningún impedimento, no hay ningún problema con los nombres que se le ponen a los diferentes procesos penales. Es una misma causa y los diferentes nombres responden a diferentes investigaciones que han realizado las autoridades y son como extensiones de una misma investigación que se hizo. Y todo esto, desde ayer los fiscales Julio Barros y Juan Francisco Sandoval, se desprende del caso La Línea. Cuando hicieron los cerramientos en julio de 2015, ellos encontraron en diferentes señores, varias computadoras, varios teléfonos y en todo eso encontraron diferente documentación de números, de documentos de Excel, de nombres, de códigos y alguna información a ellos no tenía ningún sentido. Pero hasta que se entrega a Juan Carlos Monzón el año pasado, él explica qué significado tiene cada uno de estos códigos, de estas palabras claves. Como lo mencionaba el fiscal Barrios, pues no se hizo el atrevimiento de presentarle un proceso penal al juzgador Galvez sin pruebas. Aparte, la declaración de Monzón, pues ellos cuentan con 94 testimonios más, documentación bancaria, documentación contable y vienen a sustentar la investigación que realizaron. Y de esa forma es como se estará resolviendo este proceso penal en las próximas semanas. El juzgador había contemplado cuatro semanas, pero al parecer será insuficiente. Ya estamos en la tercera semana, día 10 de audiencia y aún falta el pronunciamiento de los 57 abogados defectores. Este es el reporte. Adelante, estudio. Agradecemos a nuestro compañero Hugo Morales, ya que él siempre nos brinda importante información muy detallada de lo que sucede en los diferentes casos que se desarrollan en torre de tribunales y cooptación de Estado, por supuesto, no es la excepción. Y ahora cambiamos de tema, hablemos de la salud y es que el panorama de los hospitales públicos es decepcionante para muchos. Buscar asistencia médica gratuita, ya que significa muerte. Día a día, la mayoría de la población no puede gozar de su derecho a una vida saludable. En Guatemala, quien se enferma, aparte del malestar, debe madrugar para buscar obtener un número en los centros asistenciales y tener por lo menos 200 quetzales para comprar medicamentos. Porque yo vine a sacar número a las cinco y media de la mañana, le pedí dos números al joven que da los números, porque yo también estaba enferma y me dijo él que no, que solo uno me daba. Frustrada, porque en muchas ocasiones no tenemos los recursos para acudir a un centro privado y poder costear los gastos que se necesiten. En comunidades rurales, la situación es de mayor abandono y precariedad. El costo del acceso a servicios de salud es muy alto. Los pacientes tienen que pagar transporte para llegar al hospital. Y aquí se encuentran con estos grandes elefantes blancos, donde también la respuesta que reciben la población es no hay o no tenemos. Entonces la gente tiene que volver a regresar a sus comunidades y ya solo esperar, en muchos casos, esperar la muerte, muerte, muerte. A criterio de analistas, pareciera que los guatemaltecos de escasos recursos no tienen derecho a enfermarse. Quien tenga dinero va a poder tener acceso a esa salud. Quien no tenga, pues está destinado a morir, ¿verdad? No tiene otra opción. La situación que atraviesa la red hospitalaria a nivel nacional continúa y continuará en permanente crisis, confirman expertos. Esto a causa del deterioro de la infraestructura, la falta de equipamiento y de personal. El CUSBEL ya ha cumplido más de 50 años, llevamos ya ahorita y no se le ha dado un remosamiento adecuado. El hospital San Juan de Dios es más nuevo, más reciente en relación al CUSBEL, pero su infraestructura ya ha decaído. La falta de un adecuado presupuesto podría ser una de las causas que actualmente mantienen una crisis hospitalaria. Este año tiene 5.531 millones, efectivamente fue un presupuesto menor que el que se tuvo asignado para el año 2015. Definitivamente lo único que va a hacer es perpetuar la crisis en el ministerio. De esa cuenta, en el primer trimestre del año, el Hospital San Juan de Dios ha ejecutado 41.38% de su presupuesto. El CUSBEL, 43.49%. El Hospital de Escuintla, 37.94%. Cuilapa, 37.75%. Guatepeque, 40.72%. Nevaj, 42.4%. Y Chimaltenango, 35.71%. Todos casi han llegado a la mitad de su presupuesto total en tan solo cinco meses. Y siempre hablando de la situación de salud en nuestro país, en el Departamento del Progreso, los centros asistenciales no cuentan con la vacuna contra el neumococo misma que debe ser aplicada en los primeros seis meses de vida. Menores de edad en el Progreso deben esperar por tiempo indefinido el abastecimiento de la vacuna contra el neumococo, que se aplica a los niños en los primeros meses de vida. La dosis previene infecciones transmitidas por esta bacteria, que causa infecciones, en algunos casos muy graves, entre ellas la neumonía, sinusitis o meningitis. Gracias a Dios, hasta el momento contamos con todos los biológicos para la inmunización de los niños, con el único biológico que no contamos o vacuna, ¿verdad? Es con la neumococo, pero primero de hoy ya esta semana ingresa al área de salud para tener a nosotros acá, para contar con todo el biológico para tener inmunizados a los niños. Durante una visita a estas instituciones, médicos constataron que por el momento es la única vacuna que falta, porque hay abastecimiento de los medicamentos más importantes para brindar la atención a los pacientes que se mantiene de forma regular. Y los casos de tosferina van en aumento. Según el viceministro de Atención Primaria, se está priorizando las acciones en comunidades con casos confirmados, para evitar así un brote mayor. Pues llevamos ya 50 pacientes que han sido detectados, de estos para ser un total de 123, el resto han sido descartados y de estos pues hay dos casos que pues para nosotros es complicado decir tosferina o no tosferina porque son dos fallecimientos que se dieron en el hospital Roosevelt, pero fue a través de lo que se detectó, a través del laboratorio de ellos, lo que es la bordetela, que es una de los, pero es la que se denomina como la SPP, y nosotros tenemos que tener la bordetela pertusis para poder decir que es tosferina. Estos niños ingresaron por otros problemas de tipo respiratorio, como son neumonías, bronconeumonías, aparte de otras complicaciones que llevaba y ese, es decir, no podemos decir que la tosferina haya sido exactamente la causa principal. Más sin embargo, nosotros como parte de la situación, hacemos la investigación de campo para ver que no haya otros pacientes dentro de su área familiar para poder hacer las correcciones que se necesitan. Y nos comunicamos en estos momentos con Luisa Velásquez para que sea ella quien nos brinde detalles acerca de la agenda del vicepresidente Yafet Cabrera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luisa? Buenos días, te escuchamos. Así es, muy buenos días. Y es que en estos momentos el vicepresidente Yafet Cabrera está realizando una visita a la SECATIR. Esta es una secretaría en la cual pues están luchando para la prevención en contra de las drogas. Asimismo, también en este caso, el presidente de la República, Jimmy Morales, se encuentra en una actividad educativa. Esto se está realizando en la Universidad del Valle. Y es que la Fundación Funcepa presenta al presidente los resultados de evaluación del proyecto Educación de Calidad, un programa llamado Uso de la Tecnología, en donde él está participando. También se cuenta con la presencia de la exministra de Educación, Cintia del Águila. En este caso, Funcepa está presentando varios resultados de evaluaciones que le realizaron a jóvenes estudiantes de nivel primario y nivel medio. Uno de los resultados que se puede dar a conocer es que más del 17% de las personas en el país no pueden leer ni escribir. Asimismo, señalan que un alto porcentaje de estudiantes no tienen acceso a la tecnología en los diferentes centros educativos públicos. Hasta el momento, pues la actividad continúa en desarrollo. Este es el detalle que les podría dar hasta el momento. Y posteriormente, se tiene previsto de que el presidente Jimmy Morales esté dando una conferencia de prensa a los medios de comunicación. Y también el vicepresidente Jafet Cabrera, quien se encuentra en la CICATI, también realizando una visita a esta institución para los programas en prevención a las drogas. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Agradecemos a nuestra compañera por la información que nos ha brindado acerca de las actividades que tiene programadas para este día el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera. Con lo cual, finalizamos la presente emisión, pero no cambie de canal porque las noticias aquí son 24 horas.